a la 1193 que es la 1193 que es la cuota en la que termina donde acaba el modelo de bloque bueno, algunas cosas que tenía la mina Chukicamata hubo un aumento en el rasgo, un aumento de distancia de transporte, 20 kilómetros por cada ciclo de los camiones, tenían que dar vueltas si alguna vez a alguien le tocó ir a ver cuando el rasgo estaba operativo, eran camiones dando vuelta como un paseo de mall era el paseo lento que se veía de lejos, cuando desde el mirador había un aumento de relación lastre-mineral por ende, y una disminución de la ley de cobre y molibdeno, pensando en una explotación rojo abierto, y por otro lado, había una explotación subte de largo plazo de 40 años, 150 nolas por día, alto retorno y conveniencia económica de la explotación después, esto se fue complicando un poco con las inversiones, con los, con algunos temas que hubo en el comienzo, pero todavía sigue siendo un nuevo proyecto y, bueno, mejores leyes de cobre y molibdeno en profundidad ¿Cuáles tenían, cuáles eran los desafíos que tenía que saltar Chulicamata, que lo veíamos desde, en ese momento, eran tener un rampap exitoso, el rampap lo reconocemos como el periodo de tiempo, desde la primera piedra hasta que logramos tener producción en régimen hay un cambio cultural bajamos a un trabajador que está acostumbrado a ver la luz del sol y que el sol le pegue en la cara a tenerlo 8 horas o 12 horas en su efecto adentro del túnel es un cambio cultural no menor que no necesariamente todas las personas eran transformables, digámoslo así insumo y servicios subterráneos allá en el norte mantenibilidad y confiabilidad del sistema de transporte principal que después, esto se vio como un ha sido un tema súper complejo respecto al manejo del polvo en la explotación actual el principal talón de Aquiles que tiene hoy día el sistema de manejo de minerales de Chugui el manejo del polvo en suspensión son cosas que nosotros veíamos en esos ratos Ministro Ález, este es un ejemplo emblemático y siempre lo saco a colación porque este proyecto esto es una foto de un rasgo del rasgo Ministro Ález que tomé hace algunos años atrás ante la pandemia así que debe estar un poco distinto si me pertenece que conocen más de cerca o trabaja casi alguno trabaja allá es una foto mía pero en el año nosotros no sé, no alcanzo a ver bien ahí el número pero nosotros hicimos hace muchos años atrás estudios donde explotábamos teníamos un rasgo que era el mejor rasgo con un pit definido y posteriormente teníamos cuatro niveles de explotación de panel caving cuatro y tres niveles eso se puede ahí hay un debate casi político al respecto pero ahí eso se paró a otra ocasión pero habían cuatro niveles de explotación de un panel caving a 60.000 toneladas por día aproximadamente cuatro niveles de explotación 580 millones de toneladas de 0.8 bajo el rasgo y aparte había un cuerpo que se llamaba este MHD central mina ministro Vales central y mina ministro Vales norte que eso era un sub-level caving más chiquitito pero que daba también 30.000 toneladas por día aproximadamente en los mejores momentos son 50 70 millones de toneladas a un 1% de cobre reconocimos lo que en ese momento hoy día todo ha ido cambiando en el tiempo pero es estamos hablando de una faena muy entretenida lo importante de esto es esto que estoy que muestro acá esta publicación de minería chilena que es una publicación que todos deben conocer ubicar al menos publicado el 6 de diciembre del 2013 y dice ahí ya se han hecho pruebas para la carga de plantas concentradoras con resultados positivos con lo que se espera que la división esté plenamente operativa a fines de este mes o a comienzos del 2014 y el gerente de ministro en ese entonces tenemos definida una ingeniería de perfil para partir entre el 2018 y 2023 todo depende de cómo nos desarrollemos y demos los últimos pasos para entrar con las ingenierías adecuadas que permitan seguir con la minería subterránea o sea en los momentos donde estábamos recién empezando el rasgo el gerente general la más alta autoridad de la división tenía claridad de que aquí había un potencial subterráneo y enfocaba el negocio como yo como a mí me interesa que se enfoque que es en el cuál es el mejor negocio productivo no cuál es el método de explotación que a mí no me acomoda o que yo manejo mejor sino que cuál es el mejor negocio productivo a lo mejor tienen que venir otras personas a explotar eso no soy yo pero pero es ese es el norte de un planificador no puede ser otro eso es como como enseñanza que tengo acá bueno para definir el límite de rasgo subterráneo esto lo voy a ver muy rápido existen aquí nos preguntamos siempre hasta dónde llegamos con el rasgo y desde y qué le dejamos a la minería subterránea bueno algunos algunos situaciones Wittl muy conocido hace una aproximación donde se realiza un diseño subterráneo se valorizan los bloques de acuerdo con el diseño subterráneo y se carga la valorización subterránea como un costo adicional al rasgo eso lo explica ahí un poco la teoría esto es medio engañoso porque son procesos que no son no consideran el valor del dinero en el tiempo entonces es bastante sesgado un poco el análisis matemático porque si no considera esta variable es un poco complejo porque un bloquecito le voy a cobrar un beneficio en no sé en 10 años más o en 5 años más hasta que se construya la minería subterránea y se explote esa minería subterránea entonces es un resultado que matemáticamente podría ser discutible no matemáticamente pero en sí en términos reales entonces poniendo variables tan simples como el valor del dinero del tiempo entonces pero es una buena aproximación que existe en el mercado existen otras antes de pasar acá que es como en la metodología que hemos utilizado con Chubuki con Ministro Adales y con otras faenas que me ha tocado dirigir equipo o participar de algunas de estas decisiones también existe software como lo mencioné al comienzo como el Topitu que era To Open Pit To Underground es desarrollado en Chile por un colega que fue mi jefe en algunos años cuando estaba empezando a trabajar y Carlos un tremendo tipo y un tremendo ingeniero y además un software muy entretenido que desarrollaron que no lo traje en igualación pero quería mencionarlo un honor a mí las personas que me formaron así que por eso siempre lo menciono y lo recuerdo con mucho cariño también hay otras aplicaciones de otros de otros colegas que han hecho algunas aproximaciones matemáticas para resolver o dar una primera aproximación al menos pero para mí el que funciona mejor es el análisis marginal de fase donde vamos a entender que esto es un yacimiento en la imagen que se ve en pantalla una topografía y una cierta proyección de un pit final entonces si nosotros decimos que vamos a explotar este yacimiento hasta la fase o la expansión me disculpen el término o la fase vamos a obtener 400 millones de dólares según un cálculo que podemos hacer esto es un ejemplo obviamente con números modificados pero que es las órdenes de magnitud tienen relación con la realidad los números han sido cambiados para defender a los a los a los inocentes la expansión B o la la segunda fase que contiene la primera obviamente tiene un mayor valor la tercera tiene un mayor valor un mayor BAM la cuarta ya igual la agregamos y no agregamos valor mantenemos el valor del negocio entonces ya empezamos a cuestionar un poco pero seguimos haciendo el estudio y encontramos que la expansión E en este caso es una que ya dejamos la F no la supera entonces nosotros podríamos perfectamente decir que la explotación de rasgo abierto tiene que ser hasta la expansión E eso sin considerar que existe nadie más en el mundo mi explotación es es mía y por ende yo yo se rasgo abierto así que sigo con mi rasgo abierto y gano le hago ganar a los dueños 560 millones de dólares es de BAM hoy día entonces ok pero lo que planteamos acá es hacer este análisis marginal de fase donde la primera fase que tenía un rasgo de 400 millones más una subte de 180 millones que es lo que me deja remanente la primera fase después tenía uno de 490 y más una subte de 140 porque si se fijan va disminuyendo un poco la subte y aquí sucesivamente 530 120 estos van entonces evidentemente los números de la minería subterránea como van detrás la actualización es mayor la cantidad de años que se actualiza evidentemente son más más bajos de magnitud pero siendo a pesar de ese traslado en el tiempo siguen siendo atractivos entonces si se recuerdan el como se llama el mejor rasgo yo lo tenía en la expansión F pero esa expansión no hace que yo tenga el óptimo de la explotación de este yacimiento entonces este ejercicio muy simple muy mecánico nos dice que en realidad el mejor negocio está explotar solamente hasta la expansión C y después dejar a la mina subterránea que saca cargo del resto de la explotación este es el ejercicio que se ve muy simple pero que es muy laborioso porque necesitamos planes de rasgo abierto a cierre en cada uno de las fases es distinto cuando uno desarrolla un rasgo te lo dejo como una pequeña comentario cuando uno desarrolla un rasgo a fases de final que a fases que tiene una fase posteriormente porque los ángulos son distintos uno se clava las rampas son de distintas dimensiones todo cambia un poquito cuando uno está trabajando a pit final pero esta es la forma en la cual yo lo 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 fomento su ahora y ahora que tenemos profesionales tenemos procedimientos software es un tema reconocido por todos que hay que analizar y bueno donde encontramos el problema el problema este partido lo perdemos lo ganamos en la cancha de los desarrollos de estudios en la ingeniería ahí podemos perder este partido los problemas de la planificación minera perdón incompleta selección del método de explotación presupuesto reducido para estudios iniciales planificación parcial lisada falta visión de conjunto modelo de recursos insuficiente y considerar la geomecánica solo como apoyo voy a pasar muy rápido a esta parte que en el fondo incompleta selección del método de exploración quedamos menos claro no se revisa selección del método de exploración en ingeniería más avanzada o con más información inversiones incompletas o no consideradas hay muchas cosas ahí donde se empiezan caemos caemos en reducir un poco el impacto de algunas inversiones en etapas tempranas entonces es algo que hay que hacer un continuo de análisis por otro lado el presupuesto reducido para estudios iniciales sabemos muy bien que mientras más temprana edad tomemos una decisión la decisión tiene mayor impacto y es ahí donde se tienen que tomar las decisiones más importantes del proyecto ahí tomamos la decisión del método de exploración tomamos las decisiones más relevantes las tasas de producción etcétera evidentemente la planificación parcializada esta visión de equipo integral holística como se le denomina mucho hoy día ese es esencial para poder tomar una buena decisión de la explotación como lo veíamos recién en el en el en el lámina bueno ¿cómo abordar un proyecto de transición? estas son algunas ideas fuerza que quiero dejar el equipo tiene que ser disciplinado tenemos que incorporar este análisis en las primeras decisiones e iterar hay una lógica ahí que tiene que estar presente debe haber un integrador al más alto nivel de la organización el gerente general tiene que estar dando esta esta mirada no un gerente de proyecto por ahí abajo no a la más alta nivel de la organización la disciplina geomecánica es fundamental no podemos hacer no podemos decir que vamos a coexistir entre un rasgo y una subterránea si no tenemos claridad de cómo este se ha comportado bajo las solicitaciones que le vamos a hacer sin importar el método o software utilizado se requiere revisión de pares fundamental tener el peer review que le llaman en general esta revisión independiente es fundamental asegurar un exitoso ramp up es por defecto el destino económico define en gran parte el destino económico y el futuro de un yacimiento asegurar insumos y servicios subterráneos para qué decirlo considerar desde el análisis temprano el cambio cultural y mantenibilidad y confiabilidad del sistema de transporte esas son las cosas fundamentales con los cuales yo daría una lista de un proyecto para analizar transición y por último conclusiones existen yacimientos que solo son rasgos o subterráneos y existen otros en los que debe existir transición esa es una declaración no puedo decir que este yacimiento va a ser solo un rasgo o va a ser solo subterráneo tengo que conocerlo lo suficiente y evaluarlo sin el sesgo hay que definir y hay que establecer como una plena base geomecánica la potencialidad o la posibilidad de hacer coexistencia entre las explotaciones del rasgo y subterráneo tenemos ahí diferencias significativas con colegas de otras latitudes como proyectamos nosotros la subsidencia que es todo un mundo que podemos discutir mucho rato estrategia para la transición rasgo subterránea cómo se resuelve la baja de producción de la transición y reubicación de personal es clave que si tenemos un ramp up la subterránea no parte en régimen normalmente nada en la naturaleza parte en régimen todos partimos gateando antes de caminar una mina necesita aprender a acomodarse en un método de explotación o en las circunstancias que le correspondan es lo mismo para la naturaleza como también está en nuestra actividad el desafío que presenta el componente social ambiental evidentemente es fundamental y por último el peor error que puede cometer una faena minera es someterse a un método de explotación sin realizar un análisis acabado eso es estimados no sé si existe alguna consulta comentario en el chat Edgar hay una pregunta de Cristian Carrajal que dice dentro de los problemas enumerados ¿cuáles han sido los que se han encontrado con mayor secuencia? ¿y cuáles han sido los que más han afectado negativamente en su opinión? ya no tenemos miles de casos desarrollados ese es un primer tema yo creo que el espacio muestral es bastante acotado uno de los uno de los y aquí hay opinología para el mundo y mucha casuística porque por ejemplo ministro Alex todavía no empieza subterráneo estamos declarando que para mí es un algo que me parece correcto como se ha planteado ahora eso no quiere decir que finalmente la explotación va a ser fantástica o tampoco dice que va a ser mal para mí predice que se están pensando bien las cosas pero de los yo creo que uno de los principales problemas de decisión es el que me tocó vivirlo por ejemplo en el caso de Chucky subterráneo es cuando la organización genera rechazo al cambio el rechazo al cambio siempre está todos los seres humanos rechazamos el cambio yo estoy en un espacio de comodidad y me empujan un poco me voy a sentir incómodo pero en este caso las organizaciones por ejemplo en el caso de Chucky Gamata subterráneo costó mucho que la organización de rasgos subterráneos entendiera el potencial o la gracia de hecho en algunos años anteriores se reían de los subterráneos que llegábamos allá yo muy chico empezando llegábamos a presentar unos cálculos números y no les cuadra ese es un tema súper es el tema fundamental a vencer previo durante la transición hay un montón de otras circunstancias por ejemplo en este caso en Chucky subterráneo hubo temas de diseño por eso recibió tanto colapso y una vez que eso lo pudieron contener y rediseñaron estructuralmente gracias al método de explotación que tienen pueden hacer cambios de diseño el problema que la cuello botella hoy día es cómo manejan el polvo entonces evidentemente hay un montón hay mucha gente trabajando en ello y se han implementado metodologías etcétera y en ese caso puntual ese ha sido el problema pero para mí el principal problema en la implementación es tener una claridad de cómo se comporta rocoso a una solicitación totalmente distinta a la que está acostumbrado que si tiene un rasgo pasamos a una mina de caving vamos a exigir otro estrés al macizo rocoso por ende siempre hemos declarado y declaramos en chugui subterráneo en su momento tener unos macroloques piloto o de prueba en el primer nivel que permitieran conocer sin compromiso de producción cómo se iba a comportar ese macizo ese es uno de los principales problemas que ha tenido el desconocimiento de ese macizo y qué tan conservador o qué tan avesado sean los ingenieros para tomar las decisiones de ese proceso tenemos otra pregunta de Ronald desde España que dice respecto al Rampap y para el caso de Chucky ¿hay referentes a esa escala en otras minas? y me imagino tu pregunta ¿y tú crees que para el negocio se debió hacer un Rampap más bajo que llegar a 140.000 en ese tiempo? Primero que gusto saludarte Ronald hay un café online pendiente a ver si entendí la primera pregunta es respecto al Rampap de Chucky sí el Rampap de Chucky en gran medida esto estuvo aproximadamente no me acuerdo cuánto fue finalmente o cuánto está siendo pero lo habíamos definido en algún momento en como 10 11 años y todo a 7 8 años recuerdo que en ese rango se ha movido el Rampap es para mí es el resultado de ese aprendizaje que me refería yo de pasar de gatear a caminar no es fácil no es simple tiene que ser lento nosotros en ese momento cuando definimos los primeros atisbos del Rampap lo que hicimos fue ir a levantar los Rampap que habían tenido distintas en producción deteniente y ¿qué es lo que hicimos? hicimos una estadística de todos los procesos de Rampap que habían tenido varios sectores esmeralda etcétera con sus singularidades sus problemas y sus aciertos de cada sector y con eso hicimos una estadística y pudimos establecer el el rate de crecimiento que tenía que tener de un año a otro una faena como máximo y establecimos del orden de 5.000 7.000 por año que se incorporaba eso es como dato freak para la para la ingeniería o para las etapas tempranas posteriormente lo va definiendo por un lado la capacidad de incorporar área en producción matemáticamente hablando y la posibilidad de ir aumentando la velocidad de extracción cuando tenés más altura pero pero para mí el ramp up es ese proceso donde tenemos que transitar de gatear a caminar y y el grave problema que tienen muchas veces estas minas es que la el proceso de socavación no es un proceso natural para la roca entonces conocerlo o poderlo manejar es bastante bastante complejo ahí podríamos extendernos mucho en esa respuesta después en el café ahí voy a tratar de responder mejor esa pregunta Ronald pero lo otro que me pregunto disculpa Jorge no veo el chat ¿cuál es el otro tema? sí me da la impresión que se subieron referentes respecto a ese ramp up ah sí muy poco no he visto algo tan no conozco algo tan grande en como chugui lograr esa capacidad con en lo otro que se estudiaba al mismo tiempo era el nuevo nivel minan teniente y afuera hay pocos casos tan grandes que hayan tenido este ejercicio tan de salto de 0 a 140 en 7 o 8 años no no es no es un caso muy común en realidad la la producción de los cuerpos de la explotación son bastante menores bastante más chicos perfecto hay una pregunta que hace Sebastián Núñez pero me temo que no podemos responderla por tema de confidencialidad temo que puede ser se pone entretenido asociar al tema del polvo yo creo no disculpe que lo interrumpa yo creo que es importante que sigamos con el siguiente tema y luego podemos retomar las preguntas ¿les parece? como ustedes quieran si no hay problema como ustedes prefieren para que nos quede tiempo para para Jorge muchas gracias por la pregunta muchas gracias gracias a usted profesor bien continuamos entonces a continuación nos hará su presentación el director de nuestro programa el profesor Jorge Contreras Romo ingeniero civil en minas con más de 15 años de experiencia que está ligada a la gran minería del cobre en el método Block Panel Craving de CODELCO Chile la división de teniente además forma parte de nuestros académicos como investigador como profesor y también como nuestro ex director de carrera de minería actualmente se desempeña como director de ingeniería en BIMINIC y también se destaca su participación en ingenierías como Block Panel Kevin para CODELCO Chile para BHP y ASMA con especialización en el diseño y en la planificación minera gracias Jorge por estar con nosotros perfecto ¿se escucha bien? super bien ya bueno muchas gracias María Vélezca como comentaba Edgar un poco la la presentación que vamos a dar ahora es la presentación que se hizo en el CIMIN ya del 2023 quiero hacer un énfasis acá porque obviamente hay información confidencial de nuestro cliente en este caso CODELCO por lo tanto nos vamos a ceñir a esta presentación que es una presentación que ya se publicó que se la validó en el fondo CODELCO y que contiene la información que podemos compartir entonces al igual que la pregunta que hacía Sebastián creo también acá hay ciertos temas de confidencialidad que de repente no se pueden contestar directo pero no por eso la presentación no es informativa entonces primero que todo también agradecer a Javier Cejas que él es el ingeniero senior de planificación subterránea de la gerencia corporativa de recursos mineros que con él preparamos esta presentación él la expuso en el CIMIN y ahora yo aprovecho de tomarla y poder presentarla acá entonces lo que se quería contar en esta presentación era cuál había sido o la forma en la cual se había elegido el método de explotación para el segundo nivel del proyecto minero Chugui subterráneo como también ya había mencionado Edgar recién Chugui Camata partió el 2019 proyectando una producción de 140.000 toneladas por día en régimen a partir de 3.000 en el el año 2023 a final 2022 perdón a finales se comenzó a realizar el estudio sobre cómo explotar este segundo nivel por ahí por el año por el año 2035 por ahí ya en la cuota de 1.500 ya estamos hablando de una diferencia del orden de 350 metros más o menos con respecto al primer nivel ya y para este estudio se descartaron previamente métodos selectivos que obviamente permiten capturar mejores leyes pero obviamente en términos de de recursos reservas son muy poco lo mismo el concepto de vista productivo que finalmente podemos tener producciones muy bajas con métodos selectivos por lo tanto la lógica siempre fue abordar este análisis de métodos de en este caso con la variante de macrobloque con pilares que es la variante que se está utilizando actualmente en el nivel 1 una variante de macrobloque sin pilares que vamos a ver es una especie de panel pero limitado y abiertamente pensar en la explotación de un panel entonces desde ese sentido bueno mucha gente que está acá de hecho veo un par de colegas de COELCO Chukiamato es un yacimiento antiguo de 35 millones de año por ende un aspecto importante es que es un yacimiento que de acuerdo a lo que nos ha dicho geología tiene una estaba bastante dañado ya por el paso del tiempo teniendo un macizo rocoso de una calidad geotécnica de regular a mala y con un alto potencial de generación de material fino ya que es un poco lo que se ha visto en el nivel 1 que es con la generación de polvo por un fenómeno mismo del macizo rocoso y por ende cuando se tiene una calidad geotécnica regular a mala las probabilidades de la activación de colapso sobre todo en métodos masivos y productivos es bastante alta por lo tanto eran los factores que se tenían junto con la experiencia de colapsos que ya habían tenido el nivel 1 lo cual justificaba de alguna forma regresar el método ver si efectivamente era conveniente seguir con el diseño que tenía el nivel 1 y replicarlo en un nivel 2 que es como el 150 en una roca un poco más competente por lo tanto había que ver qué tan adecuada era esta esta definición y para eso se definieron se definieron estas tres variantes la primera variante correspondiente al macrobloque compilar está considerada como una socavación discreta de bloques es decir cada cada macrobloque opera como una mina por separado es decir cada macrobloque va a tener que iniciar un proceso de caving virgen lo cual es un tema bastante relevante tiene una barrera física en este caso que permite obviamente separarlo que en este caso es una calle que en el fondo está separando ambos macrobloques esta calle permite el acceso a ambos macrobloques es una calle como de servicio y las reglas que tenía este método eran plantear lo siguiente que el macrobloque podía empezar a apurarse o a hundir solamente cuando ya se tuviese la totalidad de este construido es decir una vez que el constructor le pasa las llaves al operador ahí recién podemos empezar a iniciar el proceso de caving es decir empezar a hacer las tornaduras radiales en el UCL etcétera abrir los cajones que es lo primero en este método ventajas una primera ventaja es el hecho de que cuando el hecho de tener estas separaciones físicas que son estos pilares permite controlar el área diferente es decir podemos acotar el tamaño de calles con las cuales nosotros vamos a estar incorporando vamos a estar creciendo un aspecto relevante dentro de las lecciones aprendidas del teniente el famoso artículo de de su garret de araneda con respecto a las lecciones aprendidas una de las primeras lecciones aprendidas es del teniente idealmente buscar frentes angostos ¿ya? el caso de Esmeralda que es un frente que lleva cerca de un kilómetro mostró lo completo desde el punto de vista dado que tengo recursos que son limitados en la preparación en el hundimiento provocaban un avance lento del frente y ese avance lento del frente castigaba a través del esfuerzo inducido toda la infraestructura que estaba delante del frente por lo tanto una regla clave en todas las minas que se explotan por por Keivy es que el frente tiene que moverse ¿ya? esa es un es una condición de borde por lo tanto mientras más angosto sea el frente va a ser más fácil poder moverlo ¿ya? y ese en el fondo era parte un poco también de los requisitos que tenían estos métodos entonces tener una geometría acotada como un macro bloque permitía teóricamente tener un mejor manejo del frente la alternativa de macro bloque sin pilar en la práctica no existe ninguna diferencia desde el punto de vista de diseño con lo que es un panel Keivy ¿ya? finalmente obviamente como el nombre lo dice no hay ningún pero tiene una regla de operación que de todas formas están limitados los macro bloques es decir yo tengo una barrera que en este caso ahora no es física sino que es es virtual que es establecer el límite entre un macro bloque y otro y tengo que respetar esa explotación es decir para cuidar el ancho del frente tengo que ceñirme nuevamente a respetar estos límites virtuales que tienen estos macro bloques y una vez que termino de incorporar un macro bloque empezar a incorporar los macro bloques que tengo al norte o al sur de este macro bloque antecesor también ponía como restricción tener completamente construido un macro bloque para poder echarlo a andar por lo tanto si bien está esta separación virtual que yo estoy haciendo de un macro bloque con otro igual también tenía una exigencia importante en términos de preparación porque finalmente yo podía terminar de incorporar este macro bloque pero tenía la restricción de estar listo toda la infraestructura de los macro bloques tanto del norte como del sur por lo tanto también generaba una exigencia importante en el caso del macro bloque con pilar si bien también hay una exigencia por supuesto de tener construidos los macro bloques pero no había ningún problema más allá de la pérdida de producción que no es menor en si yo tenía que esperar un poco a que se terminara de construir un macro bloque no tenía un problema geomecánico que vamos a ver un poco más y la alternativa para el caving bueno básicamente es un frente continuo ya donde obviamente no hay pilares pero si tiene una relevante restricción que ya la mencioné que era tratar de no tener anchos de frente mayores a 400 metros ya de forma de poder tener un crecimiento relativamente armónico de la cavidad y bajo esta regla de estar siempre moviendo el frente ya lo cual es un aspecto súper relevante sobre todo en chute entonces un primer aspecto fue obviamente entender la selección de las envolventes ya por supuesto que desde el punto de vista de costos habían ciertas diferencias lo mismo que en preparación pero no generaron grandes diferencias a la hora de generar esta primera valorización a nivel de puntos de extracción ya acá se utilizó una metodología actualizada es decir se consideraba a partir de velocidades de extracción a partir de la condición de lo que se llama la roca primaria una altura de quiebre y distintos parámetros con los cuales se determinaba cuánto era lo que yo podía extraer por por periodo es decir en una primera etapa por ejemplo a lo mejor si yo incorporo una zanja el primero de enero de un año a lo mejor considerando una cierta utilización disponibilidad del área velocidades de extracción en condición de quiebre yo puedo a lo mejor ese primer año sacar a lo mejor 30 metros de altura a lo mejor el segundo año 60 después cuando esa columna ya la quiebro puedo eventualmente sacar a velocidades más altas ese efecto es importante en la valorización porque nos permite poder obtener un valor actualizado respecto al beneficio real que va a tener un bloque en altura entonces de manera de que esta valorización se hizo de esta forma por otra parte también se aplicaron para efectos de este método lo que es la dilución es decir tenemos que considerar el hecho de que al estar haciendo se está generando como me gusta decirle a mi alumno en clase una batidora en la cual tenemos la idea de que es lo que podría eventualmente estar saliendo por un punto de extracción ya a lo mejor el fino lo vamos a recuperar todo pero en qué momento aparece cierta ley es lo complejo entonces también aparece un criterio acá el de ilusión de la usted y aquí también aparece una problemática que tenemos en la industria y que una problemática bien interesante en general la mayoría por no decir todos porque entiendo que hay algunos desarrollos que si lo hacen nuestros modelos de dilución son completamente verticales es decir estamos asumiendo que lo que yo voy a extraer en el fondo con cada macro bloque o con cada envolvente es una proyección a 90 grados hacia arriba cuando lo que hemos visto en operaciones que se ha medido es que efectivamente existe un ángulo ya que es el mismo ángulo que se intenta proyectar en subsidencia por ende dentro de las limitaciones del método esta alternativa la de macro bloque con pilares por el solo hecho de dejar pilares se sabía que iba a dejar de forma virtual ciertos recursos que no iban a poder ser explotados porque no tenemos en el fondo una herramienta validada que permite hacer este análisis con dilución lateral ¿ya? sin embargo se sabe que efectivamente a una cierta altura se produce la altura de interacción que es donde se encuentran los elipsoides descritos por Laucher y por Cuapil y que finalmente ese mineral que tienen los pilares de una cierta altura hacia arriba se va a extraer ¿en qué momento va a aparecer por los puntos de extracción? es lo complejo ¿ya? pero para efecto de este estudio se asumió que ese mineral no se recuperaba ¿ya? dejándolo por supuesto como un potencial que debía seguir siendo estudiado entonces desde este punto de vista hay una diferencia que va a haber por el hecho de dejar pilares otro aspecto relevante y pensando en este ancho de frente corresponde a perdón corresponde al hecho que hay ciertas zonas como por ejemplo acá en el norte que no fueron no se pudieron recuperar a diferencia de este método ¿ya? y eso tiene que ver precisamente por el ancho del frente por las condiciones que estábamos poniendo para el avance por lo tanto obviamente se privilegió incorporar las zonas de mejor ley y tratar de recuperar lo mejor que se pudiera pero esta es la foto con las envolventes teniendo en cuenta esta diferencia en tonelaje que iba a haber por el hecho de dejar pilares en una alternativa lo que tenemos en la tabla que está acá abajo es hay una diferencia con respecto a la alternativa que más tonelaje recuperaba que era el macrobloque sin pilares del orden de 100 millones de toneladas ¿ya? lo cual obviamente es una cantidad de tonelaje importante desde el punto de vista del área estamos hablando del orden de 100.000 metros cuadrados menos de área respecto a la alternativa que más tonelaje ofrece ¿ya? desde el punto de vista de los planes y esto acá es súper importante este es un análisis completamente determinístico o sea yo estoy asumiendo que voy a tener la disponibilidad del punto de extracción la utilización que la cantidad de palas que estoy proyectando es la de PAP cumpliendo todos los parámetros geomecánicos estos son los resultados que arroja el plan minero estamos hablando de un RANPAP de 7 años aproximadamente para alcanzar las 140.000 y donde en el fondo en función del área abierta vamos viendo que la alternativa que menos área abierta tiene o sea que menos área tiene y que más rápido por ende agota sus recursos es el macro lo que es compilar ¿ya? pero estamos hablando del orden de cerca de 11 o 12 años de RANPAP a 140.000 desde el punto de vista de la incorporación de área para efectos también de optimizar el área abierta y por sobre todo la velocidad de extracción ¿ya? en estas minas explotadas por 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 caving tener mucha área abierta es una holgura pero también es un dolor porque me significa tener más calles en operación por ende tengo que a lo mejor recheguir las palas de una forma compleja me significa más costo de ventilación por ende me genera holgura pero a la vez también me genera un aumento de costo y una dificultad en operar entonces entendiendo una velocidad de extracción como regla del carnicero la que se enseña en la universidad de 0.5 0.4 básicamente todos los métodos fueron optimizados desde el punto de vista de la incorporación de áreas siempre respetando el máximo que nos indicaba el área de geomecánica estábamos hablando en torno a velocidades de 0.45 como promedio como un promedio y en la parte inicial del ramp up en torno a 0.4 por lo tanto la diferencia acá desde el punto de vista de ramp up estaba netamente en perdón la diferencia en ramp up no había quizá un poco en el fino que podía aportar cada variante pero lo que era relevante acá era el fino actualizado donde el panel caving aportaba 2.823 respecto a 2.820 millones de comparación no pero acá están en kilotonelas 2.823 kilos tonelas de cobre entonces la verdad es que acá se daba la discusión que mencionaba recién Edgar de que hay gente que es más pro panel caving otros que les gusta más el macroloque con pilar y algunos que salieron ahí que eran más fanáticos del macroloque sin pilar entonces si nos quedábamos en ese instante con solo la decisión por el fino o por lo bonito que se veía el plan la verdad es que era una decisión muy sesgada y fue entonces que se aplicó acá un análisis de riesgo diferencial es decir teníamos que estudiar esta definición no solo con un plan determinístico que no nos servía más allá de obtener una idea pero necesitábamos tener alguna sensibilidad del riesgo y en este caso como había mencionado al comienzo los riesgos que había desde el punto de vista operacional existen riesgos por ejemplo como son lo que es el polvo la fundación de polvo que mencionó Edgar y que preguntaban ahí en el chat pero para efectos de diferenciadores porque el polvo teóricamente va a estar en los tres métodos puede que a lo mejor alguna variante generara menos polvo pero teóricamente era lo mismo entonces la diferencia era cómo gestionábamos el colapso la colgadura y la constructibilidad como riesgos para la implementación de este método entonces un primer punto fue que con el área geomecánica acá y de hecho este proyecto o esta ingeniería tuvo muy buena valorización por parte de la organización porque se generó un trabajo muy pro constructivo en el sentido de que como bien decía Edgar la geomecánica no era un dato no era un papel que uno metía al plan y de ahí esto es el resultado sino que se cuestionó se analizó se replanteó varias veces las restricciones los análisis de manera a obtener una solución que fuera integrada ya no nos quedamos solo con el parámetro sino que también acá hubo un proceso de integrar todas las especialidades por lo tanto desde el punto de vista del colapso se identificó primero a nivel de de unidades litológicas una mayor probabilidad de colgadura solamente por las características por ejemplo del RMR de la frecuencia de fractura o de algún parámetro geotécnico que el área es geomecánica y establecido pero luego también se incorporó todo lo asociado al tiempo de exposición de los pilares es decir dada la naturaleza que tenía cada método de explotación iba a tener una exposición al esfuerzo inducido distinta hay métodos que avanzaban más rápido por ende los pilares quedaban menos expuestos al esfuerzo inducido y en otros más por lo tanto también se agregó con la experiencia del nivel 1 este efecto sobre los pilares y en conjunto con este riesgo o esta probabilidad de colapso por la por la geología se obtuvo un riesgo asociado de probabilidad total de colapso que lo voy a explicar un poquito más por otra parte la colgadura desde el punto de vista del método de explotación era y aquí antes que alguien salte era indiferente en el sentido que el riesgo está modelado en la geología en este caso por ejemplo el PEC esta roca de color rojo es la que presentaba la mayor probabilidad de colgadura ¿ya? y ¿qué ha sido el diferencial entre un método y otro? por ejemplo el KB virgen entonces una variante que requiriera más KB virgen probablemente estaba más expuesta al riesgo de colgadura entendiendo la colgadura no como un punto de extracción o una zanja que en el fondo deja de extraer porque quedó colgada valga la redundancia sino como un bloque es decir que pudiéramos tener el riesgo una plaza tanto ahí la cantidad de inicios de KB el avance del frente y la geometría iba a ser un rol importante pero desde el punto de vista geológico la probabilidad de colgadura para un punto era la misma ya solamente iba a cambiar respecto a las variantes pero no por la variante como método sino que por la definición de la geometría en este caso del fondo y del punto de vista de la constructividad lo que estábamos mencionando en el caso por ejemplo de un macrobloque con pilar por supuesto es terrible que tengamos los macrobloques para seguir explotando va a tener un impacto terrible en la producción pero no debiese afectar la estabilidad del macrobloque ni el que estoy construyendo ni el que está haciendo el explotado pero en el caso por ejemplo de un panel de un macrobloque sin pilares donde es importante que la mina esté construida hacia adelante porque el frente no puede detenerse tiene que seguir avanzando ahí podría ser relevante ya por fenómenos como por ejemplo que mientras más lento crezco voy a estar manteniendo el esfuerzo inducido sobre los pilares que están adelante en el caso por ejemplo de teniente el famoso ángulo de extracción que es súper relevante en el caso de teniente por ejemplo para lo que son para explicar la fenomenología del estadio de roca ya entonces detener el frente por razones que son de construcción va a traer problemas siempre entonces con respecto a estos tres métodos aquí lo que estamos viendo es el tiempo de exposición de los pilares ya recuerden que en el caso del macrobloque con pilares yo no empiezo a incorporar un macrobloque si no tengo incorporado el anterior por lo tanto en ese sentido el el tiempo de exposición de los macrobloques con pilares era llegaba a máximo de cinco a seis meses de punto de extracción que no se estaban moviendo ya producto de la tasa de incorporación y el crecimiento de la calidad en el caso del macrobloque sin pilares como les mencionaba la lógica era que yo incorporo un macrobloque pero no termino no empiezo a incorporar el otro salvo que ya haya terminado de incorporar en su totalidad el anterior por lo tanto empezó a ocurrir que en estas zonas donde están estas transiciones virtuales entre un macrobloque y otro empezaban a haber tiempos de de exposición del esfuerzo inducido a los pilares de la calle que estaba adelante importantes ya hasta quince meses en algunos casos en el caso del panel creving mientras más ancho sea el frente más va a ser el tiempo de exposición a una tasa de incorporación constante por lo tanto ahí también se reflejaba zona con bastante más tiempo de exposición respecto por ejemplo a lo que era el macrobloque con y sin pilares luego esto considerando el esfuerzo inducido y la geología obteníamos algo que resultaba bastante evidente pero era bueno cuantificarlo que era que esta alternativa del macrobloque sin pilares en estas zonas de transición virtual estábamos teniendo probabilidades de colapso superiores a un 80% o sea desde el punto de vista ingenieril es una certeza un 80% o sea es más probable que colapse que no colapse por ende esto ya inmediatamente encendía las alertas de que al menos la forma en la cual se estaba pensando en esta variante ya generaba un riesgo crítico o sea estábamos diciendo vamos a colapsar la primera y la segunda calle de cada macrobloque que estén en esta transición virtual en el caso del panel caving por supuesto que en aquellas zonas donde el tiempo de exposición del frente era mayor había también un aumento en esta probabilidad y por supuesto no se escapaba tampoco el macrobloque con pilares ya dado que también habían estas temporalidades entonces en el panel caving la única forma en la cual podíamos replantear este problema es decir bajar esta probabilidad de colapso era afectando significativamente la reserva los recursos porque había que achicar los frentes ¿ya? entonces la única manera que podíamos bajar a un color más oscuro es decir un menor tiempo de exposición del frente era o moviendo más rápido el frente lo cual también es complicado plantear porque hay capacidades y recursos finitos también por muy por poco sísmico que sea este macizo rocoso tampoco puedo estar quemando a cada rato ni cajones ni los radiales por lo tanto había poca gestión que se podía hacer respecto al panel caving más allá de modificar el ancho del frente cuando comparamos ahora a nivel de simulación ¿ya? ¿cómo funciona esto finalmente? como estas son probabilidades que tengo de colgadura de colapso se echa a correr este plan de producción con estas probabilidades la gracia es que también esta metodología mitiga es decir por ejemplo si tengo un colapso en un macrobloque el software en este caso puede permite programar más producción de un macrobloque que está delante para efecto de tratar de compensar este efecto por lo tanto genera pérdidas pero también compensa y lo que veíamos bueno es lo que un poco sospechábamos en verde el macrobloque sin pilares quedaba bastante lejos de lo que era la meta inicial ¿ya? si lo vemos en el gráfico acá a un 25% de riesgo lo que nosotros estábamos diciendo por ejemplo es que el tercer año de producción del segundo nivel el 37 36% del cobre fino estaba en riesgo lo cual son valores gigantes o sea estamos hablando de que un tercio de la producción en fino no va a ser factible extraer y si veíamos esta tendencia dado estos colapsos que iban a haber en cada calle del macrobloque siguiente estábamos hablando de un riesgo que oscilaba en torno un 25% promedio ¿ya? es decir un cuarto de la producción en cobre fino la estábamos poniendo en riesgo con esta variante en el caso del macrobloque con pilares que es la roja estábamos hablando de niveles que estaban oscilando en torno un 10 15% ¿ya? con un promedio de un 10 12% mientras que la alternativa de panel es la que presentaba un menor riesgo ¿ya? pensemos que esta alternativa tiene la menor cantidad de quibin virgen por lo tanto desde el punto de vista de la colgadura ahí había una ganancia que se veía reflejada en este riesgo en fino pero también cuando habían eventos de colapso por ejemplo que arrojaban ciertas zonas particularmente cuando empezaba a agotar áreas y tenía que empezar a abrir un nuevo frente ahí también se producía un incremento importante del riesgo por lo tanto a nivel promedio estaban ganando el panel caving pero estos piques en el fondo de riesgo mencionaban ciertas alertas por lo tanto y pensando en este concepto de cómo disminuir el tiempo de exposición del frente sin sacrificar tanto los recursos ¿ya? en el caso del panel caving la única forma de gestionar el tiempo de exposición era achicando el frente lo cual llevaba a achicar el footprint y por ende una pérdida importante de recursos pero en el caso de los más anulógic con pilares estábamos evaluando preliminarmente a cinco calles y luego se pasó a la opción de evaluar a cuatro y en este evaluar a cuatro calles se vio efectivamente que hay una pérdida ¿ya? hay una pérdida de recursos que es no menor es un 5,2% en términos de tonelaje pero nos permitía por una parte aumentar la ley de cobre la ley de moli optimizar la área que se está aporando y podíamos obtener niveles similares de cobre fino nominal ¿ya? similares pero desde el punto de vista de lo que vamos a ver un poquito más adelante del riesgo nos generaba un tremendo aporte ¿ya? y este tremendo aporte se daba porque por una parte podíamos controlar de mejor manera la ley abierta al tener unidades de explotación más chicas podíamos gestionar mejor el área podíamos también tener una constructibilidad un poco más simple para efectos de la preparación que significaba y un poquito más adelante termino esta idea con el tema del riesgo ¿ya? la idea original que tuvo en su momento la gente que planificó y diseñó el Chucky eran macrobloques chicos ¿ya? lo cual hace todo el sentido respecto a lo que estaba teniendo como resultado de ingeniería desde el punto de vista de manejar unidades de explotación más chicas si lo pensamos desde el punto de vista del frente al tener macrobloques más chicos frentes más acotados más controlables permitía por otra parte también apuntar a mejorar un poco esta recuperación pero también por supuesto tiene el riesgo que son ahora más que bien y virgen dado que en el fondo aumenta el nivel de macrobloques para compensar que pierde una calle pero desde el punto de vista de la detención del frente lo que estábamos logrando es que ahora estábamos hablando pasar de tener en algunos casos de 5 a 6 meses de detención del frente a tener máximos de 3 con la misma tasa de incorporación sin modificar la tasa de incorporación y por ende cuando se hacía este análisis con respecto a la probabilidad total de colapso es decir incorporando el tiempo de exposición y la misma geología los resultados desde el punto de vista de la producción a un nivel de riesgo 25 mejoraron y eran bastante mejores que los que teníamos con panel caving por lo tanto el riesgo asociado al al macrobloques con pilares de cuatro calles era de un 4,9 global versus un 13% que era el que tenía el panel caving en su totalidad entendiendo por supuesto que estábamos hablando de casi 120 millones de toneladas menos de de mineral con una ley más alta estamos hablando del orden de ciento ciento cuarenta ciento cincuenta mil metros cuadrados menos producto de los pilares y producto de de este este reenfoque con las cuatro calles lo cual también significaba una reducción de cuatrocientos de cobre fino lo cual es no menor cuatrocientos mil de cobre fino en la producción de un año del teniente entonces pero efectivamente cuando analizábamos el van la alternativa por ejemplo de panel caving generaba un 9% más de van que la alternativa de macro bloques con pilares de cuatro calles pero desde el punto de vista del riesgo del bar tenemos valores que son exorbitantes por lo tanto a la hora de comparar valor seguro a un 25% de probabilidad o de riesgo lo que tenemos es que el panel caving genera un 18% menos de van seguro por lo tanto la alternativa que se escogió para continuar los análisis posteriores en o la etapa de FEL 2B en este caso del chucky sub que es el segundo nivel partió bajo la hipótesis de que tenemos un un macro bloques con pilares que en el fondo tiene esta temática que pierde una importante cantidad de recursos producto de los pilares pero que tiene el van seguro más alto ¿ya? ahora todo esto bajo la premisa de lo que mencionaba en un comienzo de que yo estoy asumiendo por ejemplo que las zanjas estén a 90 grados entonces esta calle que queda entre medio de dos macro bloques lo que está asumiendo este estudio es que no la pierdo o sea este mineral que está acá no lo recupero pero como les decía en un comienzo entendiendo los elipsoides de cuapil de lausche hay una cierta altura la altura de interacción donde estas cosas se juntan por lo tanto este mineral en realidad esta diferencia que puedo obtener de 848 a 777 probablemente a lo mejor va a ser de 800 este 717 ¿por qué no se puso en el plan? bueno porque efectivamente no sé en qué momento el mineral va a entrar acá ya no tengo una metodología validada que me permita poder decir este bloque va a entrar en tal instante pero aún así teniendo en cuenta que la cantidad de mineral va a ser más alto que probablemente la ley puede que baje un poco por dilución y otros factores de todas maneras aún así esta alternativa de macrobloques con pilares de cuatro calles es la que me genera un van seguro más alto respecto a las otras alternativas comparadas eso es lo que tenía para compartir con ustedes no sé si habrá alguna pregunta ¿cuál es la restricción que no me permite comenzar la explotación de un macrobloque hasta que el anterior esté completamente incorporado? en el caso por ejemplo de los macrobloques sin pilares era precisamente por un tema de preparación ¿ya? el macrobloque sin pilar si yo no tengo estos límites virtuales en el fondo es un panel caving o sea si yo empiezo a incorporar el macrobloque que está arriba sin haber terminado de incorporar el macrobloque en la práctica es un puro frente es un puro es un panel caving y que hubiese tenido un frente muy grande eso del macrobloque sin pilar o sea con pilar es una restricción más que una operativa ¿ya? así que bueno ahí me está apurando la valestra así que le doy el pase sí bueno muchas gracias profe por su presentación bueno a los dos lo interrumpió un poquitito porque es importante también comentarle a las personas que están conectadas y agradecerles porque se han quedado con nosotros gran parte de su tarde que esta actividad que estamos realizando está bajo el marco cierto de nuestro programa de diplomado en planificación minera subterránea y que efectivamente yo soy la persona que coordina este programa de manera académica entonces frente a cualquier duda cualquier cualquier consulta que requieran en relación al programa me pueden escribir les voy a volver a dejar mi correo les agradezco también a las personas que ya lo hicieron estando en la actividad ya les respondí para que puedan realizar sus correos y comentarles también que las personas que están conectadas en este momento y durante toda la actividad en caso de querer participar de nuestro diplomado tenemos tres cupos disponibles de matrícula anticipada eso es un 20% de descuento en el arancel y matrícula costo cero que me escriban y que me digan que estuvieron en la charla para poder otorgarle esas esas tres becas eso profesor perfecto así que bueno nuevamente las gracias a todos y todas por su participación la hora es tarde se quedaron así que muchas gracias al profesor Edgar ahí también por su charla y a ti María Valesca por la coordinación de este evento así que ahí el 13 de mayo estaríamos iniciando este diplomado así que ojalá toparnos con más de alguno de ustedes sí muchas gracias por la oportunidad claro si es que además las personas que están en la audiencia que hicieron otra pregunta relacionada con lo que expuso el profesor Jorge Edgar también tienen la posibilidad de hacerlo yo creo que todos quieren tomar once ya es tarde muchas gracias a usted por mi parte muchísimas gracias a todos y todas así que gracias muy bien chao gracias